David Morrell Jr. despedazó a su rival y ahora va por David Benavides, imperdible Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast David Morrell Jr. lució, ganó y noqueó a su rival el día de ayer para ojo Declararle la guerra formalmente a David Benavides a finales de año Como ven, pues así es El boxeador joven cubano se sigue abriendo paso dentro del boxeo De la manera en que lo hacían los boxeadores en la época dorada de este deporte A puño limpio y despedazando literal a sus rivales Pues un destructivo David Morrell Jr. llegó a su victoria número 7 desde su tierra Minneapolis Noqueando aparatosamente a Calvin Henderson frente a un lleno total en dicho evento Y con esto David Morrell Jr. mandó un mensaje de autoridad para todas las 168 libras Y ojo, el primero en su lista se llama David Benavides ¿Qué opinan? ¿Quieres saber todo acerca de la más reciente actuación del que muy posiblemente puede ser El próximo rival de David Benavides? Y ojo, también como se vio este tipo y si realmente es un peligro para David Benavides Pues si quieres saber todo acerca de esto, no te despegues de este podcast El cubano David Morrell Jr. mandó un fuerte mensaje para las 168 Y ojo, el objetivo principal se llama David Benavides Como ven, pues así es Este fin de semana, 4 de junio, el boxeador cubano detuvo en 4 asaltos Dramáticamente a su rival Calvin Henderson Y ojo, Morrell dio una cátedra de poder aguante y también buen boxeo Victoria con la cual así es mis amigos Pues ya toma más sentido el reto de pelea que el cubano le mandó a David Benavides Hace unos días Por lo que yo les aseguro que muy posiblemente veremos A los dos David medir fuerzas e unificar sus títulos a finales de año Y ojo, pues estas fueron las declaraciones de David Morrell Jr. después de lucir Y noquear a Calvin Henderson desde Minneapolis donde el cubano Pues le mandó un mensaje directo a quien creen ustedes Así es, a David Benavides Mensaje que es el siguiente Estoy listo para todos los 168 libras Declaró Morrell Jr. para abrir con este mensaje El cual continuó con esto Soy de Cuba y no tengo miedo de pelear contigo He vencido a peleadores más grandes y mejores que tú Le dijo David Morrell Jr. a David Benavides Y finalizó con lo siguiente Entonces justo después de esta pelea Prepara tu trasero ¿Qué opinan de las declaraciones de David Morrell Jr.? Pues el boxeador cubano con esto pone formalmente una mira en la cabeza del boxeador México-americano Y ojo, también nos pone a nada a todos los fanáticos de ver este tirazo David Morrell Jr. contra David Benavides puede llegar Y todo parece indicar que será a finales de este mismo año Por lo que yo les pregunto Después de ver esta tremenda presentación de Morrell Jr. ¿Quedrá Benavides tomar este reto? Porque si yo les soy honesto En las apenas 7 peleas que tiene el cubano Este tipo ha enfrentado a mejores rivales Y así lo refleja su récord Y sí, por encima de las 26 peleas que tiene el bandera roja Una pelea que promete chispas, fuegos artificiales Y una auténtica guerra de poder a poder Donde el que gane, ojo No solo unificará los títulos vacantes de la WBC y la WBA Sino que también se va a ganar una oportunidad contra Saúl El Canelo Albares En fin, pues yo con esto finalizo este video Y como es costumbre Déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios Acerca de estas polémicas declaraciones de David Morrell Jr. Tras noquear a Calvin Henderson en 4 asaltos desde Minneapolis Y yo les pregunto ¿Podrá David Morrell Jr. acabar con la amenaza llamada David Benavides? Nos vemos en la próxima ¡Adiós!